Sigue diciendo la inspiración, consejos oportunos, obreros evangélicos, página 119. Muchos de aquellos a quienes el Señor podría emplear, no quieren oír ni obedecer su voz por encima de todas las demás. A veces queremos un milagro, a veces queremos hacer algo más grande, pero ¿cómo? Si dice que muchos no quieren oír ni obedecer la voz de Dios. Querido amigo, hermano, a veces la voz de Dios viene a través de un niño, a través de un animal, a través de una circunstancia, a través de un accidente, a través de algo que a veces consideramos insignificante. El llamado de Dios siempre está presente. Pocos le sirven porque pocos le escuchan.